¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se le acabó el cuento de hadas al joven Allen y las Panteras enfrentaron a un equipo que lo superó ampliamente. Como lo mencioné en el programa anterior, San Francisco tenía que intentar correr sí o sí, aún sin Juiček. Y vaya que lo hicieron, 232 yardas totales y 5 touchdowns. Sí, enfrentaron a una de las peores defensivas por tierra, pero aún así Shanahan encontró la forma de confundir a los linebackers de Carolina constantemente. Jugó con la agresividad de las Panteras que con todos los movimientos pre-snap de San Francisco, nunca sabían realmente por dónde vendría la jugada. San Francisco es el equipo que menos despeja el balón en la liga y el domingo demostraron por qué. La creatividad en el playbook de Shanahan cada vez me sorprende más. Entendió que las alas cerradas no podían hacer el trabajo de un fullback y corrió con trampas, enarounds y jetsweeps. Bueno, hasta usó a un tackle defensivo como fullback en un touchdown de Coleman. Ya quiero ver a esta ofensiva con McLean, Staley y Juiček de regreso. Por aire Garopolo con números discretos pero efectivos. 18 de 22 para 175 yardas, 2 touchdowns y una intercepción, que nuevamente es todo horror de él y una gran lectura de Quicklane. Pero Jimmy no necesita grandes números, de hecho mientras el ataque terrestre funcione no los necesitará en absoluto. Cumplir y no cometer errores es el plan de juego para Garopolo mientras las cosas sigan en este curso. Quedó claro para qué se trajo a Emmanuel Sanders, mejor debut no pudo tener con su touchdown en el drive inicial. Y aunque terminó con tan solo 25 yardas en 4 recepciones, poco a poco se irá involucrando más y el más agradecido será sin duda George Kittle. Quien termina siendo nuevamente el mejor receptor del encuentro con 86 yardas en 6 recepciones y un touchdown que le anularon. Pero la sola presencia de Sanders en el campo le abrió más espacios a Kittle y esa será la tónica de ahora en adelante para el ataque aéreo de San Francisco. Quien también empieza a involucrar a Divo Samuel en su regreso, quien tuvo 3 recepciones para 19 yardas y un touchdown por tierra. En resumen, una ofensiva que termina con casi 400 yardas totales, con 5 touchdowns por tierra, 2 por aire y 2 goles de campo. Que se posiciona como la sexta mejor de la NFL en este momento y que sin todos sus titulares fue capaz de meterle 51 puntos. Cantidad de puntos que no se anotaba desde el 7 de diciembre del 2003 contra Arizona a una defensiva como la de Carolina y debe de empezar a preocupar a más de uno en la liga. 13 puntos en contra, pero 2 fueron por un safety y 3 gracias a la intercepción de Garópolo que dejó a las Panteras en muy buena posición de campo. Siendo realistas, esta defensa solo recibió 8 puntos por sus propios méritos. Como era de esperarse, Christian McCaffrey sería la ofensiva en sí de Carolina. Y aunque corrió para 117 yardas con esa escapada de 40 yardas y un touchdown, en realidad estuvo bien contenido. La primera mitad terminó con tan solo 32 yardas. Fue en la segunda mitad cuando logró hacer más daño. Por aire, Kyle Allen 158 yardas en 37 envíos, donde solo completó 19, 3 intercepciones y 0 touchdowns para un rating de 28.9. Este es el cuarto juego en fila que San Francisco no recibe touchdown por la vía aérea. 230 yardas totales de Carolina y muchas de esas se generaron cuando San Francisco ya jugaba con suplentes. Pero eso no es todo. La unidad terminó con 7 capturas de coreback y 3 intercepciones. Se dieron un festín con el joven Allen. Hoy por hoy son la mejor defensa general de toda la liga, la mejor contra el pase y la onceava mejor contra la corrida. Suman ya 27 capturas de coreback, 10 intercepciones y es la segunda mejor en puntos por juego recibiendo solamente 11. No me cabe duda que estamos presenciando a una de las mejores unidades defensivas de los últimos tiempos. Se ha hablado poco de esta unidad o casi nada, pero los equipos especiales de San Francisco están jugando a un gran nivel. Mitch Wisnowski promedia 42 yardas cada que despeja el balón y solo ha necesitado hacerlo 20 veces en la temporada. Estamos hablando de un punter muy bueno que generalmente no permite regresos de patada. Además que sabe taclear, porque aún con el castigo este domingo planchó al regresador de las panteras. Además la unidad de despeje es muy rápida. Hasta el momento no les han regresado ninguna patada hasta las diagonales, ni siquiera dentro de la red zone. Richie James promedia casi 17 yardas cuando regresa un kickoff y casi 11 en despejes. El equipo de despeje de kickoff por lo regular hace que inician desde la 25, pero cuando les permite regresar el balón son muy sólidos y no han permitido ningún regreso de touchdown, con Marcel Harris y Raheem Moster haciendo un gran trabajo. Y por último Robbie Gould. Aunque no ha tenido su mejor año este 2019, ha conectado 13 de 20 goles de campo al momento. Su más largo es de 47 yardas y este domingo se fue 2 de 2. Me parece que empieza a retomar su nivel y eso es muy bueno para San Francisco, pues se vienen partidos duros en los que todo podría estar en su pierna. Una unidad de la que nadie habla, pero que te puede cambiar un juego y la de los Niners ha contribuido muchísimo en cada una de las 7 victorias de esta temporada. Lo más justo aquí sería nombrar a todo el equipo, por la actuación tan contundente que nos regalaron este domingo, pero pondré a quienes me parece que fueron el resultado del gran trabajo de todos los 49ers. Por un lado Tevin Coleman, con sus 105 yardas por tierra, 3 touchdowns y además un touchdown por pase. Y por el otro lado Nick Bosa, que me haga 3457 hijos. Este joven empieza a levantar la mano no solo para novato defensivo del año, sino para defensivo del año. Tres capturas con las que ya suma 7 en el año y un pase interceptado. Un fenómeno en el campo. Y no me queda más que agradecerle infinitamente a Arizona por no seleccionarlo en el draft pasado. Ambos jugadores son el resultado de un equipo bien entrenado, bien dirigido y bien mentalizado, donde no importa quién tenga las estadísticas. Lo que importa es ganar y divertirse como lo han hecho en los últimos encuentros. Y bueno, después de toda la emoción y felicidad que nos dio este encuentro, es momento de pensar en el siguiente rival porque es semana corta. Vamos a ver quiénes son los Cardenales de Arizona. Empezaremos por decir que nos enfrentaremos a la primera selección del draft 2019. El joven coreback Kyler Murray, por el que los Cardinals dejaron ir a Nick Bosa, gracias a Dios. Pero con todo y él, los Cardenales son la 22ª ofensiva general, la 19 por pase y la 25 por tierra. Y aunque tienen al siempre peligroso Larry Fitzgerald, ya no es el mismo y sus números han ido bajando considerablemente esta temporada. David Johnson es muy buen corredor, pero la línea ofensiva de los Cardenales francamente es muy mala, pues Murray ha sido capturado atrás en 26 ocasiones y Johnson solo ha podido correr para 300 yardas este año. La recién llegada de Kenyon Drake, proveniente de los Dolphins, intentará darle profundidad y versatilidad a la ofensiva de los Cardenales. A la defensiva cuentan con hombres como Jordan Hicks, que es el segundo mejor taclador de la liga, o Chandler Jones, que tiene 8.5 capturas de coreback este año, más el aún peligroso Terrell Sucks. En la secundaria tienen a Patrick Peterson y Buda Baker, que son de nivel pro bowl. Sin embargo, la unidad no ha sido lo que se esperaba en Arizona y son la 29ª general de la NFL, la 29 contra el pase y la 25 contra la carrera. Los Arizona Cardinals son en este momento el sotanero de la División Oeste de la Conferencia Nacional, con un récord de 3 ganados, 4 perdidos y un empate. Vienen de ser vapuleados por los Santos de Nuevo Orleans por 31 a 9, y están urgidos de una victoria si es que no quieren empezar a pensar en la próxima temporada. Seré muy breve. Los 49 son el equipo a vencer en la Nacional, y siendo un juego divisional de visita en Arizona en semana corta, puede complicar un poco el panorama para nuestros gambusinos. Sin embargo, estoy convencido que Arizona no es rival para los Niners en este momento. No me malentiendan, sé que no hay rival pequeño, y menos cuando son rivales divisionales, pero San Francisco está en un nivel muy por encima de los Cardenales, y en esta ocasión no hay mucho que agregar. Así que mi pronóstico es San Francisco 48, Arizona 3. Déjenme sus pronósticos en la caja de comentarios. Los leo amigos. Semana de fiesta y celebraciones para toda la Faithful en México. Quiero mandar un especial saludo a Eduardo Toro, quien sigue los videos y me lo pidió. Allí está hermano. A los hermanos de Niners Rooms en la Ciudad de México y Juárez, que están muy al pendiente de este canal. También a los hermanos de 49ers Faithful Chihuahua. Gracias por contactar amigos. Un abrazo enorme. Gracias por el apoyo, al igual que a todas las comunidades y clubs en el país, que apoyan a los 49 y siguen este canal. Gracias hermanos de corazón. Aquí les dejo las imágenes de este fin de semana. No se olviden de etiquetar a Canal 49 en Facebook y Twitter. O mándenme sus imágenes por mensaje para subirlas en esta que es su sección. Gracias por ver el video. Pues nuevamente llegamos al final de esta emisión de Canal 49. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Bienvenidos a este canal. Sigan invitando a más aficionados Niners a unirse. Ya saben, activen la campanita de notificaciones para que les avise cada que subo contenido. Siganme en redes sociales. Ya saben, Facebook, Twitter e Instagram. Canal 49 Oficial. Vamos a apoyar a los 49ers de San Francisco el día de hoy contra los Cardenales de Arizona. Allí en Arizona. Vamos por el 8-0. Saludo a todos los Niners que andan por ahí. A los Niners que ya no están pero que nos van a visitar este fin de semana. Un abrazo cordial. Mucha buena vibra. Y ya lo saben. ¡Go Niners!